Ahí está, temas dedicados, pedidos, elegidos, seleccionados, lo que a ustedes más les guste por toda la gente acá de Canal 9. Hay más todavía, no sé si acá también, Laurita, ¿seleccionaste alguno? No, bueno, yo sí elegí uno, no sé si lo habrán puesto allí en la selección, pero bueno, vamos a ver después, a medida que pasan estas dos horitas de Bahía Directo, una horita nos queda ahora, y ahora también tenemos que comunicarnos con Paola Marcos, saludarla. Buen día, Pau, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos de Bahía Directo, compañera Delfina y todos mis compañeros. Este tema, escuchá, es el que dijo, Laurita. ¿Sí? ¿Subilo? Mirá. Bueno, mirá, con ritmo, ¿no? ¿Qué no lo habrá bailado este tema? Vamos, vamos, qué viernes, día de sana, anti, lo que te importe, no importa, le importa de pasarla bien, vamos. Mirá, escuchá, ¿ves? Son unos cobardes. No, no, bueno, saludemos, saludemos, no sé, es cuestión de no importa, un beso. Vamos, ahora. No debe morir jamás. Ah, eso es el amor, eso, lo que te hace la pachanga. Bueno, este tema lo eligió nuestra compañera Laura, la camarógrafa, porque dice que es fanática, tiene todo el CD de los charros. Bueno, aprovechamos a saludar al grupete, Petete, Nico, sonido y la colo. Ahí está, bella como siempre, bella, bella. Bueno, ¿cómo estás, Delfi? Estás muy bonita. Excelente, estamos muy bien, muy bien en este día hermoso. Aparte es viernes, viste, ya nos relajamos. Está bueno, está bueno. Está bueno, bueno, yo también estoy de verde como vos, no se ve, pero mirá, si hacemos lo que te, mirá, tenemos zapatelli del mismo color que la pulsera. Volvió la pulsera. Volvió la pulsera. Ay, qué linda pulsera que me regalaron. Ay, ella. Y los ojos. Y la boca. Ahí está. De todo un poco, de todo un poco. Bueno, ¿cómo arrancaste San Valentín, Delfi? No, vos que sos pro San Valentín. Bien, bien, muy bien. Todavía estoy ahí, está latente, recién arrancamos San Valentín, ¿no? El regalo ni asomó, el regalo ni asomó, ¿no es cierto? No, el regalo todavía no, pero hemos quedado algo preparado, me imagino. Se vienen flojitos, muchachos. Bueno, para todos los flojitos y flojitas, después tenemos la segunda parte de la nota de los regalos que te sugerimos para San Valentín. Exacto, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Aquellos que, bueno, están ahí medio complicados. Exactamente, pero bueno, ayer cenaste, hiciste algo. No, ayer tranqui, hoy, tengo toda la ficha hoy, ¿eh? Hoy tengo toda la ficha. Vamos, vamos, vamos. ¿Vos, Juanito, regalaste algo? Sí. Ay, mirá, y aparte el tema que le acaba de dedicar a la novia. Gran tema. Una caja de bombones. Bueno, yo a esta altura si me regalan una caja de bombones, ya les diría, mirá, regalame algo más light porque venimos complicados. Y técnicos. Con los años ya después, viste, vas pidiendo otras cosas, pero porque, bueno, es obvio. Pero bueno, una caja de bombones es muy buen regalo, Juanito. A ver. Sí, sí, ahí está. Bueno, ¿qué pasa si, porque viste que está todo lindo, pero estamos con un tema de dinero complicados en el país, por ahí no la podés llevar al cine, pero sí podés alquilarte una buena película y llevarlo o llevarla a un lugar, puede ser tu casa, la casa de la, no importa, una casa, que tengas un DVD, alquilás una buena película. ¿Qué pusieron ahora? Bueno, me cambió la onda de la música, pero está buena. Quiero que ande todo el día a los charros. Poneme a los charros, que haga replay, replay, replay. Quiero charrear, hoy quiero charrear. Bueno, ahí está. Este tema, adaptado a nuestro estilo. Para todos. Se lo queremos dedicar al cholo, al ruchi. Al ruchi. Aprovechemos a mandar besos a los barrios. A todo el barrio ruchi, al barrio Fonavi, que es de donde soy yo, Castelli al 3000, al barrio Mataderos, al Pacífico. A ver, ¿el barrio de ustedes? ¿Qué barrio? Porque son los primeros... Villare... Partido, Villare... Partido de... Bueno, la gente de la zona. Un beso gigante para la zona, que realmente, cuando uno nace, es el primer amor, el núcleo, la familia. Ese es el gran San Valentín. Luego, después vienen los que por ahí te hacen llorar un poquito. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué les parece ahora? Porque me encanta cómo me voy de tema. ¿Qué les parece ahora? Si vamos a los recomendados, BD, películas románticas que podés... Que no son las de Nico. No, no son las de Nico, porque... No. Pero yo les explico, cuando yo estaba seleccionando... No, no, no sé... No, no. Bueno, después vuelvo, dale, películas. Bien, ahí te recomendamos alguna de las películas que aunque él diga... ¿Sabés por qué no las pusimos? Porque, mirá, los Gremlins. Y otra... No daba para el Lía de los Enamorados. Nico, hacete cargo, elegí otra cosa. No, no daba. Claramente... Sí, no me importa de la generación entre. Claramente no daba. Estos amores guardaespaldas, la de Tom Price, que me encanta. Aunque diga la colo que... ¿Cómo? Bueno, en Twitter. A ver, vamos a hacer un desafío en Twitter. Los Gremlins. ¿Es de amor? Ah, bueno, la generación de 30... Yo soy de 30. Bueno, 30 y 40 años, ¿qué películas quieren ver? Dale, por Facebook, por Twitter. C9, arroba Bahía Directo. Y grupo Bahía Directo es el Face. Escuchá. No me arrepiento de este amor, Ciro. Besar donde estés. Los hermosos. Te dedicamos muchísimo a... Bueno. No, no, es una declaración de talento, en realidad. Bueno, le quiero mandar un beso, aunque no lo merezca, a Mauro, porque dice que mis zapatos son horribles. Igual, por su sinceridad, le mando un beso. Y otro muy grande a Fran, que también nos está viendo. Y había pedido que le mandemos saludos. Bueno, Delfi, terminamos esta parte. Afuera están los invitados, así que en el próximo bloque ya arrancamos con Tuti. ¿Qué te parece? Ahora te dejo todo el power, el poder a vos. Muy bien, excelente. El repaso por algunas sugerencias, algunos regalos para este día de los enamorados. Nos vamos ahora a derecho con Paola, que tiene más para contarnos. Pao. Exactamente, porque hoy es un día muy especial para aquellos que están enamorados, para los que no están... O sea, está todo bien, porque lo importante es que estés enamorado, mira, de vos mismo, el que se quería a sí mismo, y de la vida. Y las chicas, hoy van a hacer que vos te puedas enamorar mucho más. Coloratura es el dúo que forman ellas dos, obviamente. Dúo. Chicas, ¿nombre? Laura. Y eni, por acá. Estefani. Bueno, quiero que nos cuenten un poco qué van a hacer hoy, cómo nos van a sorprender. Tenemos una tarde romántica para todos los enamorados, con una variedad de canciones, desde áreas de ópera hasta canciones populares, de lo más conocido del último tiempo. Como que, a ver, algo, ¿se puede escapar un titulito al... Uno, solo. Dale, uno, uno. Vamos a hacer la versión en italiano del tema del guardaespaldas, que vimos también que recomendaban la película, así que cosas por el estilo. Temas de películas bien conocidas, muy romántico, así que versiones en otros idiomas, también reversiones de temas populares, que los hacemos líricos, de pop lírico, así que todo un poco. Bien, ustedes hoy van a ayudar a que alguna que otra parejita, digamos, se acerque. Dile que hoy no se enamore nadie, la verdad, que nosotros ya estamos enamoradas, ya arrancamos el día, imagino que vos también, así que nada, los esperamos a todos hoy. Bueno, ¿dónde? Porque aparte lo bueno es esto, parece que si vos salís a correr, salís a caminar, capaz que pinta el amor ahí, porque ¿dónde van a estar? Vamos a estar en el Paseo de las Esculturas, al lado de la Fuente, a las 19 horas. Bien, o sea, a las 19 en punto, ustedes vestidas divinas, como es el estilo de ustedes a la hora de cantar. Sí, impecables. Enamorando. Sí, es una parte del ciclo Laray Lará, una edición especial, por supuesto, por el Día de los Enamorados, que organiza el Instituto Cultural, así que va a haber muchas cosas, va a estar también la gente de la panadería Zama, acompañándonos con sus cosas ricas, para que todos, si quieren llevar la reposera y eso, lleven reposera, todo mate. Y da para todo. Bueno, ¿y cuánto tiempo de espectáculo tienen programado? Sí, alrededor de entre 40 minutos y una hora. Bien, a full, a full. O sea, que das un tiempo como, mirá, yo te cuento. Vos hacés que vas a hacer deporte, o sea, eso soy yo, ¿no? Paola, te lleva la botellita rosa, que te combina con el zapatito, bueno, nada, un poquito de glamour para correr, linda. Estás ahí, tiqui, tiqui, te hacés la que no sabías, pero sabés que las chicas a las 7 de la tarde van a estar en el Paseo de las Esculturas en la Fuente, y, oh, casualidad, pasa él, tiqui, 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 caminando. Pero decís, ay, disculpame, ¿qué es esto? Y ahí ya estableces el primer contacto. Sí, nosotras desde el escenario te vamos a estar mirando y, bueno. Y las chicas te tiran un guardaespalda en Italia y ya está, con eso. Tipo cupido, ahí surge el amor para todos. Ahí te tirás un tiboglio bene y que, ¡pah! Sí, no, la verdad que sí. Bueno, chicas, con toda la onda, con todo el power, haciendo lo que ustedes más disfrutan, que es cantar. Aparte, cantar en varios idiomas también requiere cierto sacrificio, supongo, en el aspecto de aprenderlo. Sí, sí, la verdad que sí, cantamos en todos los idiomas, también van a, desde italiano, bueno, castellano, francés. Así que me van a encontrar una variedad de... Yo, perdón que interrumpa, pero quisiera saber de qué se ríen mis compañeros atrás. A ver, tienen menos idioma que... Creo que hablan jerengoso y... y no sé, y petetiano, porque no sé, petetiano. Yo no sé, quiero saber de qué se ríen, de qué se están riendo, muchacho. No pasó nada. No, la cara de hámster, degollado que trae este hombre. Bueno, aprovecho a mandarle un beso muy grande a Majito, que sé que nos está mirando, pero aparte de beso, mangaso, Majito, me dijeron que hay un postre, nada, ya sabés, entre nosotras dos. Trae lo que debés. Listo, nada, yo aprovecho todo porque todo sirve para pedir. Bueno, chicas, éxito, ya saben que cualquier evento que tengan cuentan con el apoyo de BD y a meterle canto. Le agradecemos a todos ustedes por permitirnos estar acá, así que bueno, los esperamos hoy a las 19. Bien, y no las hago cantar porque quiero que las sorprendan hoy, ¿no? Sí, por supuesto, no queremos arruinar la sorpresa. No, no, bueno, chicas, gracias. Y ya saben, ustedes, 19 horas paseado a las esculturas, Fuente, andate cómoda si querés, incluso cómodo, porque hoy te enamorás con ellas. Perfecto, excelente, buena propuesta, buena iniciativa, hoy vamos a estar ahí seguramente, acompañando buena música, música romántica, qué mejor que festejar el Día de los Enamorados de esa forma. Nos vamos ahora de derecho hacia Paola Marco que tiene algo más para brindarnos. Bueno, vamos a ser así, todo muy lindo con el amor, todos nos queremos y que sea así, a ver, música anti San Valentín. Elegida por Nico, no sé, después ustedes dirán si eligió correctamente o no. El tema, que para todos aquellos que están solos porque quieren, o solos porque se quedaron recientemente solos, como pobre Eugenia Tobal, nada que verlo mejor en el espectáculo, pero que otra vez está solo mucha gente en el mundo, hoy está festejando el Día Anti San Valentín. Para lo siguiente está este informe. Nada de rosa, ni dulces, en todo caso, flores secas de color negras o bombones agridulces. Aquellos descorazonados que no tienen pareja para celebrar en el Día de los Enamorados encontraron una vía de consuelo y también de celebración, pero con lo opuesto. Mientras las parejas enamoradas intercambian regalos y los comercios se inundan con decoraciones empalagosas de amor, ¿qué ocurre con aquellos que no tienen pareja para celebrar el Día de los Enamorados? Ellos se agruparon, en su mayoría en foros online. El grupo Sin Pareja desea, con todas sus fuerzas, que llegue cuanto antes el fin del Día de San Valentín y despechados y renegados del amor celebran de forma porco ortodoxa el Anti Día de los Enamorados. En los sitios Noa San Valentín, desde las golosinas hasta las tarjetas, suena una burla al 14 de febrero, en tanto Cupido se transformó para ellos en un enano alado aborrecible. Se trata de un espacio donde los descorazonados buscan consuelo por las rupturas con sus parejas o despotrican por falta de un romance perfecto. La mayoría de las webs destacan que el 14 de febrero se trata de un día comercial preparado por grandes empresas que buscan obtener beneficios con las ventas de obsequios para las parejas. Para festejar el 14 de febrero no es necesario que el amor sea el protagonista, incluso hasta podría llegar a ser más divertido. Ahora, incluso aunque estés respetando a quienes están muy enamorados y hacen de este día algo tan especial, para quienes están solteros o solteras, lo mejor es dejarlos disfrutar a ellos y ustedes salgan a festejar que no tienen que hacer regalos, ni cenas, ni bombones, sino más bien hoy solo se disfrutan ustedes mismos. Para todos ellos, feliz anti San Valentín. Bien, perfecto. Entonces ya para los enamorados y para los enamorados de la vida, ya cumplimos con todos ellos. Ahora vamos a hacer un corte muy rápido que tiene que ver con alguien que justamente un día como hoy yo estaba mirando, estaba escuchando y es Sergio Dalma. El tema lo pidió Julio. Él está en control, se lo dedica seguramente a su señora esposa y al gran amor de su vida, supongo, porque es la mamá de sus hijos y su hermosa familia. Así que vamos al corte y después volvemos con los temas que eligieron acá. Alejandra, ahí está. Se lo dedica Alejandra al amor de su vida, a la madre de sus hijos. Ahora sí, Julio te dedica a este tema.